¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo soy Marisol, bienvenidos a un en vivo más en Juegos Joguetes y Coleccionables a través de Facebook. Oigan, estoy muy emocionada y con un nudo en la garganta a punto de explotar, pero antes queremos presentarles algo muy bonito que tiene Hallmark porque estamos en sus oficinas. Y bueno, Hallmark siempre ha representado para nosotros esta parte de tarjetas, pero va más allá que una simple tarjeta. Vamos a mostrarles un poquito de todo lo que tienen porque ahí está esta parte como lo, lo, llamémosle básico que es para cada situación. Vean, tenemos aquí a mi esposito de todas las cositas que me hacen sentir. Adivina cuál es mi favorita. Vamos a abrirla. Me hace sentir muy feliz, te adoro. Que son las de cumpleaños, las de estés bien, cosas de este estilo. Nos vamos con licencias, que está muy padre porque tienen muchos mundos. Tienen, vean a los Looney Tunes, esta de Piolín, que tienen esta diamantina y no se pega en los dedos. Entonces está súper padre. Y vean, ¡ah, se es latir mi corazón! Las letras están como en relieve. Y vean, el corazón de Piolín se lata. Está súper bello de Peanuts, que bueno, ustedes saben que es mi máxima adoración en la vida. Esta está preciosísima. Con la felicitación desde la luna, donde vivo pensando en ti. El mensaje. Los mensajes que siempre tienen estas tarjetas son hermosas. La felicidad es esta propuesta que tiene Peanuts de mostrarnos todo lo que significa la felicidad. Tanto con amigos, con pareja, cocinándole a alguien que quieres. Felicidad es saber que you're on the road to recovery. Saber que estás en camino a mejorarte. Para que te sientas mejor si te pasó algo. Esta que, ¡ah! A mí me encantó. Un regalo para mamá, ¿por qué no? Que sabemos que va a preservar para toda la vida. Vean. Y muy importante que nos encantaría recalcarles que hace rato se mencionó estas. Fanáticos de Star Wars, también se piensan ustedes. Vean nada más la chula de tarjeta. Esto nos dijeron nuestros amigos de Hallmark. Se puede usar como mousepad. ¿Qué tal, eh? O sea, es un regalo que va más allá del simple detalle de me acordé de ti. O iba buscando algo especialmente para ti. Y que además tiene doble uso. Está padrísimo. The Force is strong with this one. Está la de Yoda. Y el pop-up del pastel que es Está bien padre. Y recordemos esto que Hallmark a lo largo de los años ha estado esforzando por traernos esta parte de buscar un detalle especial para la persona que quieres. Tomarte el tiempo de ir a una tienda, en este caso a un Sanborns o a algún otro lugar donde encontremos todas estas tarjetas. Buscar esta frase indicada, esta tarjeta correcta para una situación especial. Y recordarle a la otra persona que la queremos mucho, que estamos pensando en ellos constantemente. Y bueno, aquí tienen toda la sección del Día del Padre por temporada. Vean, esto es una chulada. La medalla al mejor papá, solo tú. Y bueno, todos los mensajes que tiene dentro, ¿no? Que vuelvo a lo que les estaba mencionando. Cada tarjeta está dedicada para diferentes personas. Obviamente encuentras de todo un poco. Por acá pregunta, estamos en Liverpool. ¿Dónde está Max? Estamos en las oficinas de Hallmark, México. Y vean esta chulada de Maxi, tarjeta. O sea, es una maravilla. Wonder Woman, un año más, siendo extraordinaria. Y adentro su mensaje, ¿no? Está padrísimo. Atrás, vean, tiene esta parte de las licencias. Es un regalo hermoso. Los certificados. Esto es una chulada. Vean nada más. O sea, que tú lo puedas personalizar. Tú puedas poner el nombre de la persona especial. Y el cargo por el cual lo estás felicitando es algo que se agradece muchísimo. Y bueno, tenemos estas que son como tipo postal, Hallmark Gallery. Que vean, están padrísimas. Más incluso, hay algunas que tú le puedes agregar el detalle. Le puedes hacer un dibujo. Vienen en blanco. Para que tú las puedas personalizar. Y si no encuentras alguna especial que traiga ese mensaje correcto, tú lo puedas diseñar. Y vamos a una parte que a mí me hizo llorar y el por cual estoy con la voz así toda temblorosita. Esta parte de Signature. Vean nada más estas tarjetas. Es la parte top, llamémosle, de las tarjetas de Hallmark. Porque son, tienen un plus, tienen un más allá. Tienen vida propia estas tarjetas. Porque vean, no es nada más, la tarjeta es como la de Darth Vader. Pero con un plus muy, muy grande. Aquí sea tu día. Esto es para felicitar por cumpleaños. Si tienes un amigo que ama en la repostería, una tarjeta de Macarons. ¿Por qué no? Que son pop-up algunos. Y adentro traen todo su mensaje, ¿no? Miren. Eh, ajá, esta de Luchador, ¿no la viste? Está padrísimo. Vean. Todos tenemos ese amigo fanático. Y que, en serio, van más allá de ser una tarjeta. Es el detalle. Es recordarle a la persona. Me acuerdo de ti. Aquí hace rato mencionaban un ejemplo hermoso. Regresar a casa y checar tu correspondencia. Y que, aparte de uno que otro recibo de coro, recibiré esto en tu cumpleaños. Esto funciona como un marco. Entonces, metes la foto, se lo regalas a alguien. Y, tarán. Tienes un regalo doble. Esto es muy mágico. Mi favorita, se las quiero mostrar. Ay, Dios mío. Esta. Un cumpleaños para llevar. Mar, trae todo lo necesario para hacer tu propia fiesta. Está padrísima. Son, son muy inteligentes estas, estas tarjetas, de verdad. Son, son una chulada. Y, bueno, hay para toda ocasión, ¿no? Para los recién nacidos. El tema de las parejas siempre es una, una hermosa manera de celebrar. Y, bueno, Hallmark nos trae todo esto. Lo podemos conseguir puntos de venta, mayormente sunburns. Pero, eh, les vamos a compartir después dónde más conseguirlas. Y, bueno, como amigos, no se pueden perder de todo lo que tiene Hallmark en tarjetas para nosotros. Recordarles a las personas que queremos lo mucho que valen para nosotros. Más allá de un feliz cumpleaños en WhatsApp, un feliz cumpleaños en Facebook, una tarjeta digital, no tiene el mismo significado que tiene esto. Entregarle a alguien algo en físico que se va a quedar para toda la vida con ellos, de verdad, es algo que Hallmark nos puede llenar el corazón con todo esto. Entonces, ya lo saben, juego, amigos, búsquenlas. Y si son coleccionistas y nada más las quieren por el mero gusto de tenerlas, adelante y regalen un bello detalle a quien más quieren. Yo soy Marisol, les mando un besote desde las oficinas de Hallmark, México. Adiós.